y recuperar el equipo. Estas son las tomas que tomé de aquí de Playa El Tecolote. Es realmente una belleza el lugar. Ya no pudimos entrar a la balandra porque está cerrado. Hay que llegar a las 5 de la mañana. Pero vengase un ratito. Este es el aparato. Por seguridad, súbete. Por seguridad lo voy a mandar para México porque aquí en la aduana, no sé si voy a decir algo y la verdad no tengo ganas de lidiar con eso y mucho menos perderlo en el camino. Este es un aparato semiprofesional. Es el Mavic. Las tomas que vieron ustedes son con este aparato que estuve haciendo. Es el 2 Mavic Air 2. Y bueno, este lo compré en paquete. El paquete lo tuve que comprar así porque no había este solo. El aparato solo cuesta como $22,000 pesos, pero en paquete cuesta $30,000. ¿Por qué? Porque trae y te obligan a comprar un estuche. 12 pares de hélices. Te ofrece 3 baterías. 3 baterías. Este, un cargador para las 3 baterías. 3 pares de lentes. Y 12 hélices y el estuche. Yo no quería gastar tanto porque dije, pues yo para qué quiero tanto. Pero como ahorita que no traemos buenas baterías, pues aquí trae las 3 y vas reemplazando para seguir haciendo tomas. Este fue el aparato que me hicieron el favor de comprar. Yo lo compré y aquí tengo el recibo de lo que se invirtió. Se lo voy a dar a Natasha para que se lo lleve para México. Porque voy a irme otra vez por tierra. Y miren, ustedes saben cómo está la situación en México. Y no quisiera perder lo que fueran a volver a robar. Y también con ese dinero compré una GoPro. Es esta cámara con la que tomé algunos videos. Vean ustedes cómo corre el Jackson con esta cámara. ¡Jackson! Bueno, esta cámara se usó también para grandes tomas que usé desde Sinaloa, desde las glorias para arriba. Anteriormente yo traía otra cámara más sencilla, otra GoPro diferente, pero se recuperó esto. Y bueno, pues ahí tengo los recibos de las cosas. Y bueno, se compró en Liverpool y aquí dice cuánto costó. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes. Ya en México les haré un video diciendo el nombre de cada persona para reconocerles y agradecerles. Muchísimas gracias por todo. No quería publicar esto hasta que no estuviera seguro que el dron se fuera para México. Porque es un aparato muy caro. Y no quisiera que me volvieran a asaltar o me lo fueran a quitar otra vez. Entonces ya se va el dron para México, pero se quedan las imágenes, se quedan las postales, los grandes videos que grabé en Sonora, en el Pinacate, Puerto Peñasco. En México, en Mexicali, en San Felipe, en las playas del Coyote, Requesón. Y aquí en Playa el Tecolote. Bueno, a nombre de Guadalupe Acosta, a nombre de Natasha McDowell, Mónica Méndez, Olga, Rosso y todos los que me hicieron el favor de mandar dinero para recuperar.